A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. El Consejo de Estado, en un gesto humanitario y soberano. El gobierno de Cuba liberó más de 2.500 prisioneros. El presidente Raúl Castro calificó el anuncio prenavideño de amnistía como un gesto humanitario que incluiría a mujeres, a enfermos, personas mayores de 60 años, decenas de extranjeros y un pequeño número de prisioneros políticos que han cumplido una buena parte de su sentencia con buena conducta. Para Estados Unidos es lamentable que este perdón no haya sido extendido a Alan Gross, un estadounidense que se encuentra injustamente encarcelado en Cuba. El hecho de que el Consejo de Estado no considerara la deteriorada salud de Gross y los dos años que ha pasado tras las rejas, sugiere que el gesto del gobierno de la Habana fue calculado y, de hecho, vacío. Jay Carney, quien es vocero del presidente Barack Obama, expresó y citamos, las autoridades cubanas han fracasado al tratar de usar a Alan Gross como prenda para sus propios fines. Ellos deben escuchar el llamado de la familia Gross y de sus amigos, de la comunidad internacional y de Estados Unidos, para que liberen inmediatamente al señor Gross. De 62 años y sufriendo de artritis, Gross es un dedicado profesional del desarrollo que tiene una larga historia de proveer asistencia y apoyo a comunidades necesitadas en más de 50 países. Él era un subcontratista que trabajaba para un proyecto patrocinado por la Agencia Internacional para el Desarrollo en Cuba, ayudando a conectar a miembros de la sociedad civil con el mundo exterior. Por estas actividades bien intencionadas, él fue arrestado el 3 de diciembre de 2009, condenado por delitos contra el Estado y sentenciado a 15 años de prisión. Vaya nuestra solidaridad al señor Gross, a su familia y a sus amigos, dijo Jay Carney. Ellos, se agregó, han sufrido grandemente durante este lamentable episodio. Ya es hora de que Alan Gross regrese a su país con su familia, con la cual tiene que estar. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. ¡Suscríbete al canal!